¿Tú? Hola tú eres nueva desde colegio, espero que no haya incomodado de su cuarto. ¿Por qué estás molesta conmigo? ¿Te hice algo malo? Esa niña se parece a alguien que no me quiero recordar. Quiero verla de mis propios ojos. De fea, horrorosa, jamás serás bonita niña llorona Ella me recuerda de la estúpida de Lulu Oye, espero que me caigas bien conmigo porque yo soy buena persona y me gusta ayudar Te ves hermosa de su ropa ¿Cómo te llamas? Lulu ¿Tu nombre es Lulu? Yo no me llamo Lulu, tú eres Lulu Yo no me llamo Lulu, me llamo Patio Orian Un gusto conocerte, espero que quite su mal humor, seamos buenas amigas Amigas, amigas, amigas No caeré en su juego Lulu Por tu culpa me han expulsado de mi anterior colegio de tus maldades y tú no hiciste el bullying ¿Lo recuerdas? Oye, yo no te hice el bullying, yo no sabía que te expulsaron de su anterior colegio Ya me olvidaste lo que me hiciste, tus insultos que me dijiste que yo era fea Eso jamás te voy a perdonar Lulu Yo jamás te insultaría y burlarte de ti De repente te confundiste de esa persona Lulu Dame una oportunidad, seré una gran amiga para ti Lárgate Después de clases podremos conversar Tú y yo y platicaremos, seremos una gran amistad Lárgate Y divertiremos tú y yo ¿Qué dices? Lárgate Está bien, ya me voy, espero que cambie su actitud, que tengan buen noche Lárgate